Después de la destrucción del Muro de los Lamentos, él pensó que jamás volvería a ver la luz. Sin embargo, él revivió en Asgard para poder defender la tierra una vez más con sus amigos. El poseedor de la aguja escarlata capaz de perforarlo todo, él es Milo de Scorpion Godcloth. El antiguo guardián de la octava casa y uno de los santos atenienses más subestimados y poco explorados es el décimo caballero dorado en salir con su versión divina de la armadura. Milo es un personaje que después de la batalla del santuario y de la redención de Canon casi no ha tenido buenos momentos en pantalla. Incluso en Soul of Gold lo vimos relativamente poco ya que fue rescatado por Saga en su enfrentamiento contra Camus y Surt. De todas maneras, él y los otros 11 santos atenienses elevaron su cosmos hasta el infinito, consiguieron las armaduras divinas gracias a la sangre de Atena y pudieron derrotar a Loki. Y en este Out of the Box haremos un review de la figura de Milo de Scorpion que gracias a Dam llegará a México. Milo es uno de los santos dorados que gozan de un excelente diseño de personaje y de armadura ya que Kurumada logró trasladar muy bien la forma del escorpión a su armadura. De hecho, la armadura divina es bastante parecida y solo realza ciertos aspectos para que se vea más ostentosa y regia. Algo muy bueno de esta nueva figura es que la escultura de la cara es mucho más parecida al anime que la previa versión EX, cosa que agradecemos muchísimo. Y bueno, ya con el santo divino de Scorpio nos acercamos al final de los lanzamientos de Soul of Gold, ya que solo restan Afrodita y Doco. Así que sin más preludio, mejor pasemos al review. La caja de Scorpio God Cloth sigue el mismo estilo que los anteriores al mostrar al caballero y al object en varias imágenes distribuidas en la caja. El empaque es bastante grande ya que estas nuevas armaduras están mucho más ornamentadas que los previos ropajes. Por la parte de adelante podemos ver a Milo en todo su esplendor en conjunto con una ilustración en dorado de su armadura divina y el logo de Soul of Gold. Y obviamente por la parte inferior aparecen los logos de Tamachi Nations y Bandai. En la parte trasera aparecen varias poses de acción de Milo y también podemos observar los distintos rostros que trae la figura en conjunto con el object armado del escorpión dorado. Una de las características que se han mantenido a lo largo de todas las figuras de Soul of Gold es el dorado un poco más tenue de las armaduras. Es en las alas y en los detalles que acentúan el ropaje donde podemos notar el dorado más fuerte. Además todas las armaduras son mucho más cargadas en detalles, un poco más toscas e incluyen algún tipo de ala. Comenzando por la cabeza podemos observar que el casco es esencialmente igual que la versión anterior, solo que con más detalles y con los picos sobresaliendo todavía más. Algo muy interesante es la separación de color en el casco al incorporar dos tonos de dorado más los realces. Al ser azul el cabello de Milo complementa muy bien el resto de los colores amarillentos de la armadura y lo hacen ver bastante respetable. Pasando al cuerpo podemos observar que en el pecho aparece una gema roja que resalta bastante ya que la pechera es color dorado tenue. Las sombreras son dobles y los realces son del color dorado fuerte así como también los picos que sobresalen por las orillas. Moviéndonos al brazo, si bien estos no tienen mucha separación de colores, el nivel de detalle del metal es bastante bueno ya que podemos ver que tanto la guarda del bíceps como el antebrazo están ornamentados y bueno, en la guarda del antebrazo notamos mucho más pronunciada la diferencia de colores. En la parte inferior de la figura podemos ver que el faldón no cambió tanto con respecto a la previa armadura, solamente tiene piezas más grandes y más picudas. Específicamente podemos observar que las piezas se extienden de forma más triangular hacia los costados hasta llegar a las musleras y que la parte central es mucho más ancha, además de tener un realce en forma de tridente en el centro. Las partes que cubren los muslos y las espinillas son similares a los previos y a diferencia de varias otras armaduras que mantienen los colores planos, el ropaje del escorpión sí agrega dos tonos de dorado en las espinilleras. Algo curioso de esta armadura es que los pies, aparte de tener un tacón bastante pronunciado, tienen un pico en la parte frontal que se ve muy chistoso y evoca un tipo de música que tiene absolutamente nada que ver con Saint Seiya. Pero como con todas las armaduras divinas, todavía falta explorar las alas. Estas piezas están hechas de plástico en las tenazas y metal en la base, haciendo que sean súper ligeras en las orillas, a pesar de que tienen una forma súper poco convencional. La ventaja de que sean así de ligeras es que no dan muchos problemas a la hora de estabilizar al Santo Dorado. Lo único malo es que, similar a como sucedió con casi todas las armaduras divinas, Scorpio no trae otra pieza para armarlo sin alas. El object del escorpión representa al animal mitológico que picó con su aguijón al cazador Orión, provocando su muerte inmediata. Y algo bastante curioso es que ambas constelaciones son caballeros de Atena, Orión siendo un santo de bronce en Saint Seiya Omega y Scorpio siendo un santo dorado. Este object se mantuvo más o menos similar a su previa versión, solo que mucho más detallado y grande, al grado que necesita su propia base. Las piezas del ropaje están distribuidas de la siguiente manera. El casco se encuentra en la cabeza, las sombreras, peto y abdomen forman el torso y espalda de la bestia. Los antebrazos, espinilleras y rodilleras se encuentran en las patas. El faldón y guardas de los muslos forman el tronco y parte de la cola, y la parte trasera del casco forma el aguijón del animal. Ya para finalizar, las alas se acomodan como las tenazas principales del escorpión aureo. En cuestión de accesorios, la figura de escorpión viene con 5 rostros, 2 sets de cabello y 10 manos. Como con casi todas las figuras de Soul of Gold y en general la línea de los EX, las distintas manos y rostros son algo que damos por sentado. Sin embargo, un par de manos súper necesarias para Milo son aquellas que traen la aguja escarlata activa. Esas piezas, tal como con el Midcloth EX anterior, vienen de dos maneras. Una en la que apenas está preparando el ataque y la otra donde ya lo está ejecutando. Definitivamente, la aguja escarlata es uno de los accesorios más emblemáticos de todos los santos dorados. Con respecto al cuerpo, este presenta muy buena movilidad en prácticamente todos lados al tener gran movimiento en los hombros, pese a que las armaduras son dobles. Además que en los brazos se encuentra la respectiva unión doble en el codo. El pecho también se mueve para los lados y la cintura tiene mucha flexibilidad. En las piernas aparece la unión doble en las rodillas y ya en los pies está la unión de bola con la articulación del empeine. Pasando a las alas, estas son bastante más versátiles que las de otros santos dorados al tener movimiento de atrás hacia adelante, un poco de apertura, movimiento de arriba hacia abajo y al ser unas tenazas pueden extender un poco la parte de abajo para abrirla como si fuera una segunda mini ala. Ya dejando en claro las articulaciones que la figura posee, podemos pasar a la posabilidad y, como con todas las piezas de Tamashinations, las mejores escenas y poses hacen uso de tu imaginación, los accesorios incluidos y los otros accesorios que tú tengas. Y como siempre, la mejor parte de los midcloths es su capacidad para ser posados de muchísimas maneras y todavía más si tienes las bases divinas. Estas te ayudan a mantener estable a los santos dorados mientras los pones a combatir en una batalla aérea para aprovechar las alas. O si decides posarlo de forma más solemne o épico, no te tienes que preocupar por ponerle una base, ya que son bastante estables por el metal. Milo mide alrededor de 18 centímetros de altura. Tal como con las previas armaduras divinas, su esencia proviene de las armaduras normales y casi casi se podría decir que todos los detalles y realces provienen de una exaltación de las partes más emblemáticas de estas. Eso y la inclusión de las alas. Ahora bien, en Milo es muy fácil de notar dónde están las partes que no sufrieron mucho cambio, o sea las espinilleras, mosleras, abdomen y brazos, y dónde se encuentran las partes exaltadas o llevadas a su progresión extrema. Estas siendo las sombreras, los pectorales, el faldón y los antebrazos. Y pasando a las alturas, puesto al lado de Mu y Aldebaran, podemos ver que los caballeros dorados son más o menos del mismo tamaño, excepto Aldebaran, él es todavía más alto. Comparativamente hablando con otras figuras de Tamashii Nations, podemos ver que está mucho más alto lo que sea el perfecto, e incluso los Figuras Zero de Sailor Moon no se ven tan imponentes al lado de los EX. La fecha estimada de llegada de Milo de Scorpión versión Soul of Gold es a inicios mediados de octubre y su costo será de $2,399 pesos. Recuerda que las fechas son estimadas y pueden estar sujetas a cambios, además de que Distribuidor Animéxico no hace venta al público. Así que, para encontrar tu tienda más cercana, visita animéxico-online.com y dirígete a la sección Donde Comprar. Suscríbete al canal para enterarte de más lanzamientos y nos vemos con más recomendaciones para llenar tu colección de excelentes figuras en el próximo Out of the Box.